Frases que dicen los chilangos, pues debo confesar que yo no he conocido a muchas personas de la Ciudad de México, creo que a dos más o menos, pero he estado leyendo sus frases y me parecen demasiado divertidas, como por ejemplo, para decir que están de acuerdo contigo te dicen Bambi es un venado. Qué bonita y extraña manera de decir que te dan la razón de lo que dices. Si te dicen tu cerveza bien muerta, quiere decir que tu cerveza está bien fría. Otra frase para darte la razón y decir que están de acuerdo contigo es me late cacahuate. Si en algún momento te dicen te disparo algo, quiere decir nada más que te invitan a comer. No te me asustes. Yo estoy. Yo no entiendo nada. Quesadillas para los capitalinos, pues las quesadillas pueden ser sin queso. Eso es un debate, eso es una crítica que se le hace muchas veces a los de la Ciudad de México. Una quesadilla sin queso. Señores, yo he escuchado eso porque yo trabajo en un restaurante mexicano y me han pedido una quesadilla sin queso. Si se supone que ese es el ingrediente principal, que era una tortilla. Toma una tortilla. Yo no lo sé, la verdad. Yo no entiendo a la gente. Palabras como chelero es una persona que bebe cerveza. Y si te dicen chesco, pues es un diminutivo de refresco. Yo no sé si estas palabras también se usan en otras partes de México. Posiblemente. Pero cuando tú buscas en internet, se las asignan al chilango. Si te dicen, soy tu servilleta, pues quiere decir que soy tu ayudante, soy tu servidor. Aquí estoy, para ti. Soy tu servilleta. Me gustó. Y si te dicen, se me chispoteó, fue, me acabo de equivocar. Ups, pasó. Chacha es el diminutivo de muchacha. ¿Qué significa una muchacha que trabaja en limpieza? Mal llamada sirvienta. La muchacha. La muchacha es esa persona que me ayuda en la casa a limpiar, a hacer cualquier cosa, lavar la ropa. Eso. Un maestro viene de la palabra maestro. Pero ellos le quitan la ahí, le ponen la ahí. Es un maestro, es el maestro de albañilería. Pues son maestros. Si una persona anda sobres, andar sobres, pues quiere decir que está enamorado. No encuentro relación sobres con enamoramiento. Si tú lo sabes, házmelo saber. Andas jarioso. Pues ahí tú sabes que esa persona anda, bueno, caliente, cachondo. Anda que no se aguanta. Anda que cualquier hoyo es, ustedes saben qué. Cuando alguien anda horny. Así con J-O-R-N-I. Es la adaptación del horny de, como lo digas, los gringos. Pero bueno, este es chilanga. Y básicamente te está diciendo que, bueno, que andas con ganas de decir respeto. Estar detrás de los huesitos de alguien. Quiere decir que estás enamorado, que estás pendiente de alguien. Que andas por ahí, atrás de una muchacha o un muchacho. Señor, ñora. Pues es una manera súper corta de decir señor, señora. Estás pandroso. Pues quiere decir que estás así como que desarreglado, sucio, con mal aspecto. No te hagas pato. Yo como venezolana, pues me parece un poquito extraño. Porque pato en Venezuela es ese hombre que le gustan las personas de su mismo sexo. Pero aquí no. El no te hagas pato es como que no seas indiferente. No te hagas el loco. Al ratón le gusta el queso y al perro su hueso. Quiere decir que cada quien o cada persona tiene sus gustos. Hace frijolito. Quiere decir que hace frío. Si alguien te dice, eso sí no te lo manejo. Quiere decir que eso sí no puede como que él ayudarte o no conoce nada sobre el tema. No tiene información o experiencia. No sabe, pues. Calientas el boiler y no te metes a bañar. Pues alguien te está recriminando que lo ilusionas. Y al final del día como que no cedes. No puedes jugar con el corazón de una chilanga o de un chilango. De nadie. Es básicamente como eso. No arrugues y no vas a planchar. No seas microondas. Calientas pero no cocinas. No sean así, ¿vale? Si te dicen, todavía aguanta un piano. Quiere decir que todavía aguanta. Todavía se puede. Rifarse. Significa hacer algo o hacer algo muy bien. Atreverse a hacer algo. Estar como que con ganas. Me voy a rifar. ¿Te la vas a rifar? Una cosa así, sí. Rifarse un tiro. Quiere decir que no te acobardas. Que tú le entras a los guamazos. A los... A los golpes. Que no te acobardas. Abuelita, soy tu nieto. Y ya llegué. Esto es lo que yo escucho en mi cabeza siempre que leo o me dicen esa frase. Y pues para ellos no decir la mala palabra a huevo. Utilizan eso para decir sí, para confirmar algo. Una respuesta afirmativa, pues. Si a usted le dicen parto sin dolor, quiere decir... Me voy. Ay, Diosito. Parto sin dolor. Qué bonito. Qué bonito hablan. De verdad que sí. Si alguien te dice al ratón, pues es un periodo de tiempo considerable. No es ahorita. Bueno, pero es que la ahorita de ellos es... Al ratón. Es más tarde, pues. Más tarde. Para despedirse también te pueden decir... Aquí se rompió una taza. Y cada quien para su casa. O sea, es hora de despedirnos. Vámonos, pues. También pueden utilizar la de que... Aquí se rompió una jerga. Tú continúa la oración. Yo no puedo. Andar de ardilla. Es alguien que anda sentido, anda como dolido y quiere desquitarse. Mucho, mucha gente que llega a mi perfil. Ardilla. Andan de ardilla porque yo hablo de México. Ay, no sean así. Estar bien mamadolores. Pues es algo que utilizan para referirse a alguien que está bien musculoso. Que está bien mamado. Fuerte, pues. Mamadolores. Asústame, panteón. Pues estas frases la usan cuando algo te dio miedo o te sorprendió mucho. Una de mis palabras favoritas, pues. Nel. ¿Qué quiere decir no? Es cuando te dicen algo. Mira lo que me dicen. Va, deja de hablar de México. Yo digo Nel. O puedes decir también naranjas. No. Es que, ¿para qué decir no si podemos ser más creativos? Darle una mordida. Nada tiene que ver con morderle, poner tus dientes en la piel de cualquier persona. No. Es simplemente sobornar a alguien con dinero. ¿Qué me han dicho? Que al parecer a los policías de México y bueno, a todos los policías de Latinoamérica, señores. Les encantan las mordidas. Echar cáscara. Por ejemplo, si un chilango te dice eso, pues no es más que te está haciendo una invitación para jugar fútbol. La micro es un transporte público, un mini autobús que tiene un letrero que te dice hacia dónde vas o hacia dónde va. Si te dicen está bien chipocludo o está chipocludo, pues es una manera de decirte que está chido, está padre, está chévere. Perderse el asco. Pues es tener relaciones sexuales con una amiga. Vamos a perdernos el asco. Apretada. Se usa para referirse a una mujer que no te corresponde. Y pueden usar una frase como, por ejemplo, esa chava se aprieta su calzón. Hay cosas que son como incomprensibles para mí. Pero sí. Una banda en muchos países, pues es un grupo musical. Pero no, para el chilango una banda es un grupo de amigos. Yo digo pantaletas, pues los chilangos dicen chones. Me la hicieron de jamón. Quiere decir que surgió un problema y tus jefes te llamaron la atención. Puede ser algo así como que me la hicieron de... Ya estufas por hoy. Quiere decir que ya estuvo por hoy. Ya. Se finalizó la jornada. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!